Aquí estamos con el gran campeón argentino, dos veces campeón mundial y actual campeón mundial, Super Mosca de la OMB, Omar Narváez, de visita en la ciudad de Panamá. Campeón acompañado a tu hermano Néstor, que tuvo una oportunidad mundialista también este mismo sábado, 3 de agosto, en la Arena Roberto Urán. Bienvenido a Notify. ¿Qué tal? Gracias a ustedes y la verdad que contento por estar aquí en Panamá. La primera vez que me toca visitar esta ciudad, este país hermoso. Y bueno, contento por esta posibilidad que le han dado a mi hermano del Consejo Miguel de Boxeo por pelear el título plata frente al Nika Concepción. Una pelea complicada, dura, pero él llega en buenas condiciones. Así que pensamos hacer una pelea inteligente para lograr ganarle al Nika. Tener una leyenda al boxeo como tú, aquí en Panamá, sería imperdonable no hacerle algunas preguntas acerca de esas 16 defensas que existe, por ejemplo, en el peso mosca. Cuéntanos un poco de lo que fue tu carrera en las 112 libras. Sí, la verdad es que, bueno, en el año 2002, el 13 de julio, me considero campeón del mundo en la categoría mosca, enfrentando en ese momento a Donny Rivas, nicaragüense. Y bueno, logré muchas defensas exitosas, 16 defensas en la categoría mosca, peleando ante rivales de primera línea y no tanto, ¿no? Fui tres veces a Italia, tres veces a Francia, una a España. Pelé mucho afuera y cuando ya me empecé a ser conocido como campeón ya no me llamaron más y tuve que saltar a la categoría super mosca porque ya no salían rivales en la categoría mosca. Así que, bueno, en esta nueva categoría me cuesta un poquito más los rivales porque son de mayor talla, mayor tamaño, mis golpes no hacen efecto tanto, entonces las peleas se hacen más complicadas, pero siempre con la inteligencia, la sabiduría y la experiencia es sabido sobrellevar esta carrera. Peso 115, ya lleva ocho defensas exitosas también de ese título, ha superado ya la cantidad de defensas que tenía Carlos Monzón históricamente y bueno, ¿hacia dónde va ahora Omar Narváez? Parece que ya lo lograste todo, peleaste fuera, has defendido más de 24 veces, o sea, ¿qué va a hacer ahora Omar Narváez? ¿Va a unificar? Obviamente no creamos que va a subir ya Gallo, ¿no? No, si se hace difícil subir, salvo que aparezca alguna oportunidad, quedo, soy consciente que quedo muy chico para la categoría Gallo, pero no quita la posibilidad de que pueda hacerlo también, a esta altura de mi vida ya no se especula nada y seguramente esperando que salga alguna unificación, alguna pelea importante en el exterior, no me llaman, ahora peleo el 24 de agosto en Argentina frente a un japonés, una pelea en la cual ellos mismos hicieron un desafío, hicieron una propuesta para venir a pelear a nuestro país, así que accedimos, propuesta número 3 en el ranking mundial de la OMB, así que accedimos, accedimos, así que estamos preparándonos y a la vez ayudando a mi hermano aquí en Panamá para que le vaya bien el próximo sábado. Finalmente sabes que a través de Notified hemos seguido tu carrera campeón desde el año 2000 hacia adelante, todas tus defensas, tienes una legión de fanáticos que te admiran, de México, de toda Latinoamérica, obviamente de Argentina que es uno de nuestros sectores más grandes, de más lectores tenemos, ¿qué mensaje le envías a todo eso de la fanaticada Notified? Bueno el mensaje, un abrazo grande, un saludo grande y un cariño, gracias por el cariño que me brindan, por el apoyo incondicional y bueno a seguir cosechando triunfo hasta que Dios y mi cuerpo diga basta, pensaré seguir arriba el ring, lo que tengo muchas ganas de seguir, así que un saludo grande y un abrazo a todos los seguidores, muchas gracias. Gracias.